Yo tengo un muñeco Que compré el otro día Mi muñequito que baila Me baila todo día Hace apenas cuatro semanas Que no me baila mi muñeco Me tiene preocupado Porque no baila mi muñeco Así que mambo Yes Hace apenas cuatro semanas Que no me baila mi muñeco Me tiene preocupado Porque no baila mi muñeco Así Que muñeco Porque si nacimos el mismo día Que tenías que morir primero Traicionero Y ahora todo el mundo con el baile del muñeco En fin, ok El baile del muñeco Y esa Corosalio Brillando en la gran manzana Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y las mujeres Están gozando Porque el muñeco Se está levantando Y mi muñequito se llama El Puyú, y mi muñequito se llama El Puyú, y mi muñequito se llama El Puyú. Y mi muñequito le llaman El Puyú, dímelo mami si lo quieres tú. Así un mes que no vale el muñeco, así un mes. Así no es que no vale el muñeco, así es Así no es que no vale el muñeco, así es Así no es que no vale el muñeco, así es Y el mambo Y el baile del muñeco, eh Y Dios suéltala, que el muñeco puya ¡Ja! ¡Y esa! La única banda que toca hasta las 15 de la mañana Con muñeco y sin muñeco Por serio ¡Y esa!